El deseo de nuestro corazón es poder llenar, Señor, lo que te has puesto a nosotros, a todas las naciones y a todos los pueblos. Señor, estamos respondiéndote en esta lucha. Después de llenarnos tú, nosotros decimos el Díceps, con todo el corazón. Dios es bueno, Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a todos ahí los que van entrando. Amén. God bless everybody that's tuning in right now. Vamos entrando a la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarles a este programa de podcast, radio en vivo, que se llama Dios de Proezas, Vida Santa. Amén. I want to welcome everybody to this live session, Amén, of live podcast, radio podcast, called God of Wonders. Amén. God is good. Dios es bueno. Dios bendiga a todos los que están ahí entonizando. Amén. Amén. Y más que eso, Dios bendiga a todos los que están ahí apoyando, Amén, a estas horas. No, no es muy temprano, pero aquí estamos todavía, Amén. Haciendo el esfuerzo y el tiempo para poder usar este medio, Amén, para dedicar la palabra. Amén. God bless everybody that's tuned in. And at this time, it's not that early, Amén, but, you know, we're making some time, Amén, because we know that God has a special word for us, Amén. And we're very thankful for what God is doing through this program, Amén. Dios bendiga a todos los que van entrando, Mateo Tecún, José Fernández. Dios bendiga a todos los que van entonizando, Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios bendiga a Héctor Evangelista Gutiérrez. Aleluya, creo que ahí está mi cuñado, Jonathan. Dios me lo bendiga, allá en la ciudad de Los Ángeles. Le amo en el Señor, Amén. Dios es bueno. Compartan este video si pueden. Amén. Cuando tú compartes tus videos, quiero que sepas que tus amistades, tus amigos, las personas que tienes allí, Amén, por medio de tu página, tus solicitudes, bueno, amigos, Amén, quiero que tú entiendas que tú estás evangelizando conmigo, Amén. Es un gozo grande, Amén. Dios bendiga a ahí los que van comentando, Joe, Souls, Gloria, Abraham, Aguilar, Gloria a Dios. Períamos la buena batalla. Cristo viene por una iglesia que se está consagrando. Hay poder, Amén. Me gozo, Amén, cuando dicen eso, Amén. Porque hay un pueblo allí, Amén, de fuego. Todavía queda un pueblo, Amén. Todavía queda, Amén, un pueblo que está perseverando en la verdad de la palabra. Aleluya. Yo me gozo. Allí está mi pastor, Pedro Galván, Amén. Saludos allí al pastor, al siervo y su familia, Amén. Dios bendiga allí a Ángel Sandra Hinojosa. Dios bendiga a Jan Miranda. Dios es bueno, Amén. God bless everybody that's tuned in. Feel free to share this video, Amén. Just want you to understand that when you share these videos, you're evangelizing with me, Amén. There's a lot. It's such a powerful tool, an effective tool, because there's hundreds of thousands of family members and friends that are in your friends list, Amén, that do, there's testimonies that they do see these videos, and they do listen to the message of God, Amén. And I just want to encourage someone out there. God bless. Dios bendiga allí a William Mancia, my brother James, MacLeland, Dios bendiga. Amén. Vamos saliendo de un retiro poderoso, Amén, donde Dios habló tremendamente. Creo que mi vida fue impactada, cambiada en muchas áreas, Amén. Y esto es lo que me ha animado esta noche para compartir este video, porque Dios me ha dado una pasión más fuerte que antes para alcanzar las almas, especialmente a nuestros familiares que no conocen al Señor, Amén. Dios bendiga allí a Samuel Zumba, Amén. Amén, just want to let everybody know that I just came out of a three-day retreat, Amén, where God did something powerful in the lives of the people that took part in that retreat, Amén. Lives were touched, broken. We cried together. So many things that God did that are unexplainable, that are impacting, unforgettable to my life. And I came out with a bigger passion to reach the souls, to reach the lost, Amén, to encourage people more than ever that time is running out. And Jesus is calling you to draw near. He said in His Word, draw near to me, and I will draw near to you. Dijo el Señor, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, Amén. Dios bendiga a Mateo Tecuna. Allí dice, Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, siervo, Amén. Amén, apreciamos que estás aquí antonizando con nosotros. Dios bendiga a Elizabeth Hinojosa, Amén. Dios la bendiga a las siervas. Saludos al pastor, Amén. A José Alfredo. Son hermoso pueblo de Dios allí, Amén, que tuvo el tiempo y el placer de convivir con ellos allá en la ciudad de Bell Gardens. Creo que ahorita están en la ciudad de Southgate, Amén. Si ustedes están aquí antonizando, están en el área de Los Ángeles y están buscando un lugar allí donde congregarse en la ciudad de Southgate, Amén. Los animo que allí se conecten, Amén. Hay un pueblo de Dios que les ama, Amén, que verdaderamente, Amén, puede ser de gran bendición para ustedes, Amén. También en Los Ángeles conozco pueblo de Dios, Amén, de fuego allí con mis familiares, Amén, donde, Amén, hay un pueblo también, Amén, perseverando allí. Los que necesiten conectarse en un lugar, les animo. La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por Cozón, Amén. Dios bendiga a Francisco J. Lárez, Amén. Yo me gozo porque por este medio hemos podido alcanzar a miles de personas. Dios nos ha dado esa, Amén, esa, bueno, la palabra que busco nos ha bendecido más bien por medio de este podcast para tocar a muchas vidas alrededor del mundo, Amén. Casi ahí, gente de Guatemala, Argentina, todo eso, Amén, y nos gozamos, Amén. We just thank God for allowing us to be able to minister through this medium, Amén, of live stream. I believe that God has really showed himself faithful and we've been able to touch people from around the world, different places, Amén, most of Latin America, and we're thankful for that, Amén. Sin quitar más tiempo, vamos a la palabra de Dios, Amén. Yo sé la hora que es, acá por donde yo estoy, son las 10.47, estamos en California, Amén, en la ciudad de Richmond, la área de San Francisco, Amén. Y vamos a traer la palabra. We're going to go ahead and dive into the word of God. I believe God has a powerful word in store for us, Amén. Dios bendiga ahí a J.P. Soto, a Marcos Luna Mejía, Dios bendiga a Paul Rojas, ahí todos los que van entrando, Amén. Amén, vamos a la palabra. Let's get straight into the word of God. Yo trato de hacer lo mejor posible de hacer esto en mi lengua, español, inglés. Creo que el Señor nos ha dado, Amén, la bendición de poder comunicarnos los dos lenguajes, Amén, y dedicar su palabra. I will try my best to do this by lingua, english, and spanish as is custom. And go ahead and be able to share the word of God, Amén. Vamos a la palabra del Señor. Let's go ahead and dive into the word of God. God is good. God is good. I want to take you to a beautiful passage, powerful passage, in the book of Isaiah, chapter 61. Quiero llevarlos a la palabra del Señor. Quiero empezar con este versículo y luego vamos a Mateo 28. Pero para mí es muy especial este versículo. Vamos a Isaías 61. Versículo muy poderoso para los que lo conocen. Dios bendiga ahí Armando Cifro. Dios bendiga a Keo. Allí todos, Amén. Hay personas allí desde otros países, también de Europa, allí que por lo visto. Dios los bendiga ahí, los que nos apoyan, que están orando por nosotros, Amén. Amén. God bless everybody that is tuned in. Amén. Let's get straight into the word of God. If you got a Bible with you, you can follow along with me. If not, just listen in and I want you to pay attention to this word. Si tienes tu Biblia, puedes ir a la palabra conmigo. Si no la tienes, aquí está tu servidor. Amén. Tenemos la poderosa palabra de Dios aquí. Amén. Vamos a la palabra. Isaías, capítulo 61, versículo 1. En adelante. Dice la poderosa palabra del Creador de los cielos y la tierra. Hay poder en su nombre. Qué privilegio es. Amén. Predicar la palabra del Dios vivo. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuántos saben que hay muchos encadenados allá afuera, amén? Aquí dice que me ha llamado, amén, a libertar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2, clave, amén. Dios bendiga ahí a Jorge Jiménez que va entrando. Versículo 2, dice ahí a 61, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aleluya, hay muchos allá que están muertos en delitos y pecados, amén. El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. No te pido que me quites Señor, sino que me pongas Dios mío santo como atalaya, Padre, para predicar tu palabra a todos los que están entonizando, Padre. Bendíselos. Amén. 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 Dios mío. Amén. 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 Dios bendiga. Dios bendiga a ese pueblo que va entrando. Dios bendiga a Marco Santos, a Carlos Zamoya. Vamos a la palabra poderosa del Dios vivo. Hay un versículo donde Cristo le dice amén. Aleluya. A los saduceos que le hacen una pregunta interesante para probarles. Pero Cristo concluye con decirles en este pasaje dice Dios es Dios de vivos y no de muertos. Aleluya. De allí donde tú estás, donde tú te encuentres. Aleluya. Yo te animo. Tú solo alabas a Dios. Cuando nosotros decimos la palabra aleluya dice que es la alabanza más alta. They say that aleluya is the highest praise. Wherever you are, it does not matter. Just praise God with me. Amén. El habita en medio de la alabanza. He inhabits the praises of his people, the Bible says. Amén. How many believe that? Las buenas nuevas de salvación para el mundo. The good news of the gospel. What is that good news? ¿Cuáles son las buenas nuevas del cual el mundo tiene que escuchar? Oh, santo, yo siento la presencia del Dios vivo. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Dice buenas nuevas porque fueron nuevas. Aleluya. El mundo estaba muerto. Aleluya. En delitos y pecados. Estábamos condenados a la muerte. Dice la palabra del Señor que la ley no podía salvar al hombre porque estábamos. Aleluya. Somos imperfectos para poder cumplir con la palabra, con los mandamientos. Amén. Por nuestra condición carnal. Siempre tenía que haber holocausto, sacrificio. Oh, pero vino Cristo. Pero dice la palabra de Dios en Isaías 9. Habla, aleluya, de esa profecía donde dice aquí la Virgen dará luz a un hijo y se llamará, aleluya, admirable, consejero, aleluya, que vino a salvar el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Why is it good news? Because the Bible explains, aleluya, that while men were dead in their trespasses and sin, we were unable to keep the law of God. We were unable, aleluya, to be, aleluya, the way to meet up to God's standards, so to speak. Amen. Because we were imperfect. We are imperfect. Somos imperfectos. Till this day, till this day, it is impossible to walk around and say that we are 100% without sin. The Bible says that if any man sayeth that he hath no sin, he makes God a liar. He is a liar and he maketh God a liar. We are not without sin. La palabra dice, que si alguno dice que no tiene pecado, que no peca, amén, dice que ese hombre es mentiroso y hace de Dios un mentiroso. Y Dios no puede mentir. Aleluya. Pero ¿por qué son buenas nuevas? Aleluya, in the ancient times we were unable to keep the commandments of God the way He, aleluya, entrusted us to, the way He wanted us to. Because of our sinful nature, there had to be sacrifices, there had to be holocausts. There's so much that the Bible explains to this matter, but that's not my focus tonight. My main focus is to remind, aleluya, the people of God, that there is a huge need, there is a harvest out there. And souls are being led astray as we speak. En esta noche, mi mensaje, aleluya, primordial, es recordarle al pueblo de Dios, que la mieza es mucha, aleluya, y las almas se están perdiendo. Ahorita mismo, en esta misma hora, las almas se están perdiendo. Y están yéndose, aleluya, a ese lugar de tormento cuando mueren en pecado. Hay una clave aquí. There is a key right here in this passage. First, it talks about the Spirit of the Lord coming upon. We know that when the prophet Isaiah was prophesying, cuando el profeta profetizaba, amén, en este versículo de 1 de Isaías 61, amén. En el Nuevo Testamento encontramos al Señor Jesús entrando a la sinagoga, amén. Y leyendo, abrió este rollo y empezó a leer, proclamando que había llegado la hora, hay poder en su nombre. When Jesus went into the synagogue, amén, he opened up the scroll and he began to read from Isaiah, amén. The Spirit of the Lord is upon me. He was proclaiming that the time had come. Oh, I feel the presence of God. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Y bendito fue, aleluya, bendito fue la tierra. Bendita fue la tierra. Que esos pies, aleluya, del Cordero Santo vinieron a tocar esta tierra para venir a cumplir con la promesa de salvar al mundo entero. Oh, de la perdición eterna. Blessed was the land. Blessed was the earth. When those feet came to set themselves upon this earth, that the time had come that Jesus would come to this world and save and rescue us, rescue us, and rescue us from eternal damnation, from eternal hell. If that does not make you want to praise God, there is something wrong with you. Si eso no te hace a ti querer adorar a Dios, hay algo dentro de ti que necesita ser cambiado. Bendito sea el Señor cuando Él, aleluya, derramó esa sangre en Calvario. Blessed is the name of the Lord. Blessed is He. Aleluya, that blood that was shed on Calvary. ¿Pero qué es? ¿Para qué fue hecho eso? Entendemos. Hay mucha gente que no entiende todavía. Amén. El significado de la cruz. Muchos han hecho de eso un ídolo nada más. O a veces hemos visto a un Cristo en una cruz y imágenes y todo. Pero no entienden. No entienden el significado. Importante. Que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo. Conocemos ese versículo bien. Aleluya. Famoso. Dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda. Dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. People don't understand. Sometimes when they see a cross or when they see, amen, that symbol of Christ on the cross, amen, they don't understand. A lot of people have made idols of that. But they don't understand, amen, the true meaning behind that. Hallelujah, it was an epic advent when Jesus came to this world to die for humanity. They don't understand, amen, what took place. A lot of people that are still, amen, following other religions, amen, the Catholicism. They don't understand the meaning. To them it's just an idol. But that idol is not alive. That idol is not living, cannot heal you. You have to turn to the Creator, amen. Hay muchos que están, amen, en el catolicismo que no entienden que esos ídolos, un Cristo ahí en la cruz, más bien han hecho un ídolo y no entienden el simbolismo, amen. Ese Cristo está muerto, todavía está en la cruz. Tienes que entender, aleluya, buscar al Creador, al Cristo resucitado. Ya no está en la cruz, ya no está en la tumba. Él está resucitado y dice la palabra que está a la diestra del Padre abogando. Por nuestros pecados, amen. He is no longer on that cross. He is not on the tomb. He is risen. And He is sitting at the right hand of the Father, interceding for us, amen. Pero mi mensaje en esta hora que quiero que captes, mi hermano, es que es importante el amor. Es importante el amor a las almas, hermano. Si no tenemos amor por las almas perdidas, hermano, hay que examinarnos. La message I'm trying to get at tonight is that it is very important to analyze ourselves and be sure that we have love for the souls, for the broken hearted. I personally believe, I don't mean to offend nobody, but I personally believe that if we have no love for the souls, brothers and sisters, that there is something that we really, really lack, brothers. There is something wrong in the depths of our heart. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque este fue el mandamiento más grande que Cristo nos dejó. Because this was the greatest commandment, amen, that Jesus left for us before He ascended into heaven. Antes de que Él subiera, amen, ascendiera al cielo, dijo en Mateo 28, 19. Por tanto, dijo el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Because Jesus said it, He said, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. If Jesus said it, brothers and sisters, I think it is necessary for us. It is an obligation for us as believers. Don't hide your light. Let your light shine so amongst men that they... Oh, I feel the presence of God. That they may see your great works and glorify your Father which is in heaven. No escondas tu luz. ¡Aleluya! 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 ¡Tú deja tu luz brillar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alrededor de los hombres del mundo para que ellos puedan ver esas poderosas obras y glorificar al Padre tuyo que está en el cielo. Las almas se pierden, queridos hermanos. Las almas se pierden. Las almas se pierden mientras hablamos. Mi hermano, si tú pudieras imaginarte si Dios nos permitiera ver por un segundo el llanto y dolor en ese lugar donde dice que el gusano no muere donde ahí es el dolor, es el llanto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para salir y predicar a las almas. Brothers, it says, I believe that if God would open our eyes for one glimpse to be able to see that place, amen, of torment where a lot of souls are going that are losing their souls I believe that we would become more passionate about reaching the lost. ¡Ay, Santo! Allá hay pueblo de Dios comentando. Allá hay pueblo de Dios. Aquí hay una unción. There's people of the Holy Ghost fire, amen, that are tuned in with us. Brother Brandon Sanchez says, A lamp is not made to be put. ¡Abas a maquita, rabasaya! I feel the presence of the Holy Spirit. A lamp is not made to be put under a table but it is made to be put on top to fill the room with light. Oh, somebody praise God. Somebody praise God. Allá hay pueblo de Dios comentando. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Una lámpara no fue hecha para ponerse abajo de una mesa pero más bien se hizo una lámpara para ponerse arriba de la mesa. ¡Aleluya! Para llenar el cuarto de luz. Oh, porque vosotros sois la luz del mundo. Because you are the light of the world. ¡Vosotros sois la luz del mundo! ¡Es tiempo, levántate tú que duermes! ¡Y te alumbrará la luz de Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, yet thou that sleepest! ¡And the light of Christ will shine upon thee! ¡Es tiempo de levantarnos! ¡Es tiempo de apasionarnos por las almas! ¡Que se pierden tus familiares! ¡Tus primos! ¡Tus tíos! ¡Tus abuelos! ¡Aleluya! ¡Tus vecinos! ¡Aleluya! ¡Tus compañeros de trabajo! ¡Mira como el diablo los trae! Dios mío, permíteles ver, aleluya, como el enemigo los tiene atados, están caminando en la vida cabizbajo, en ansiedades, problemas, aleluya, en depresiones, aleluya, en tristeza, y necesitan escuchar una palabra de aliento que les diga como Pedro le dijo a ese cojo, aleluya, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, eso te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda, diles lo que yo tengo, eso te puedo dar, en el nombre de Jesús recibe sanidad interna, praise God, praise God, I pray that the Lord can open our eyes one day so we can see the need, aleluya, in a much deeper, aleluya, sphere, so we can experience and see, aleluya, the hurting, aleluya, that are out there, could be your cousin, could be your uncle, could be your aunts, could be your grandparents, could be your brother, your sister, could be your neighbors, could be your co-workers, aleluya, look how they walk through earth without purpose, with their heads down, they're hurting, with anxieties, depression, with no hope, aleluya, I pray that we will rise up and be a people, aleluya, that are not afraid to preach the good news to the lost, aleluya, but it is necessary, aleluya, that you seek the anointing of the Holy Spirit, aleluya, because Jesus said specifically, the prophet Isaiah said, the Spirit of the Lord came upon me, I think, I think that only then will we be able to have that boldness, aleluya, to preach the gospel with brawness, es necesario buscar la unción, la autoridad, para poder predicar con de nuevo, porque esta palabra en Isaías dice claramente, primero empezó diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Espíritu de Dios es poder, Dios nos ha dado un Espíritu de poder, y no de temor, because God has given us a spirit of power, not of fear, but of power, how many say amen? Oh, bendito es el Señor, bendito es el Señor, allá hay pueblo de Dios, allá hay pueblo de Dios, Dios bendiga a Ernesto López, Dios bendiga allí a mi hermano, aleluya, y colaborador en el, aleluya, reino de Dios, mi hermano Darwin, ahí va diciendo, amén, amén, se rompen cadenas en el nombre de Cristo, la unción está pudriendo yugos, aleluya, cuantos se unen, amén, necesitamos una relación, no una religión, porque nuestro Dios vive, aleluya, my brother, amén, in Christ, he's saying right there, amén, aleluya, that it's necessary for us to have a relationship with God, and not a religion, because, oh, I feel the presence of God, because a religion, aleluya, has you, aleluya, in a routine, and you are unable to unfocus yourself and see the need around you, porque una religión te apaga, aleluya, te tiene enfocado nomás en una rutina, aleluya, pero si sales de eso en el nombre de Jesús, podrás ver la necesidad alrededor de ti, porque es establecida una iglesia en una ciudad, es para suplir la necesidad, aleluya, del pueblo, de las almas, why is a church planted in a city? I believe it is, aleluya, to reach the people surrounding that city, that's why God has placed, aleluya, that angel there, like the Bible says, amen, to that angel of the church of Philadelphia, aleluya, of Ania, amen, and I'm speaking in a spiritual sense, to supply the needs of the people, Dios bendiga Ernesto López, amen, amen, Dios es bueno, Dios es bueno para siempre, es su misericordia, la mía es mucha, pero pocos son los obreros, oh santo eres Dios mío, y lo más triste es que los obreros están durmiendo en sus abuelas, Dios mío, ten misericordia, the harvest is ready, but the workers are few, and the sad thing is, is that the workers are asleep on the job, Lord have mercy, allá hay pueblo de Dios, allá hay pueblo de Dios, there's people in, amen, that's coming in, commenting, amen, we're city lights, amen, amen, city lights, aleluya, somos esas luces en la ciudad, poder de Dios, poder de Dios, Cristo lo dijo, bendito Dios, y de hacer discípulos, yo creo que es una obligación hermano, sin ofender a nadie, hubo un siervo que una vez dijo, un cristiano que no evangeliza, no ha conocido al Cristo de la Biblia, I don't want to offend anybody, but there is a man of God that once said, if I'm not mistaken, I think it was Smith Wigglesworth, this man might have said that a man does not, that does not evangelize, or try to reach those around his circle, around him, a Christian that does not evangelize, or preach the word of God, it is possible that that Christian has not met the Christ of the Bible, sin ofender a nadie, I wish not to offend anybody, but this is important, queridos hermanos, las almas se pierden, Dios mío, ayúdanos a apasionarnos más, ay, santo, oh, God is good, I feel the presence of God, para todos los que están y entonizando, que no conocen al Cristo de la Biblia, que no conocen a Dios, yo te hago una invitación, que abras las puertas de tu corazón, I want to make a calling out there to those that are tuned in with us, that do not know Jesus as their personal Lord and Savior, I want to make a personal invitation to you, wherever you are, we praise God for this medium, amen, that we're able to minister to this medium of live stream, amen, I want to make a calling, Dios bendiga ahí mi hermano Tomás Morales, amen, siervo de Dios, dice ahí, amen, hay poder en la sangre de Cristo, amen, 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 Dios es bueno, Dios bendiga Ernesto López, Dios bendiga Gregorio López, amen, nos gozamos cuando ustedes se gozan con nosotros, amen, yo me gozo con los que se gozan, amen, God bless those that are, amen, tuned in with us, amen, aleluya, aleluya, la mies es mucha, es tiempo de apasionarnos por este evangelio de poder, no te avergüences, te dice el Espíritu Santo, porque es poder de Dios para salvación, it's time for us to rise up, amen, and understand that this is a powerful tool that God has placed in our hands, do not be afraid, do not fear of preaching the gospel, hallelujah, the Bible says that you should not be ashamed, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, why? Oh, listen clearly, listen to what it is saying, it is the power unto salvation to everyone who believeth, porque esto es palabra y poder de Dios para salvación a todos los que creyeren, aleluya, podemos pasar toda la noche hablando, mi hermano, en cuanto esto, pero creo que Dios ya nos ha hablado claro, y de hacer discípulos, we can go all night speaking about this, brothers and sisters, but I think that God has spoken to us clearly already, he said, go ye into the world and make disciples, go reach the lost and the hurting, that is God's will, that's why you need to renew your mind daily, that you may be able to prove that perfect in will of God, for eso es necesario, dice, renovaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis, aleluya, entender la voluntad perfecta de Dios, hay poder en su nombre, Dios bendiga a todos los que van entrando, hay poder en su santo nombre, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, había otro pasaje que quería leer, amén, aparte de los dos que el señor nos dio, amén, la palabra entera nos habla, creo que dice la palabra aquí, amén, 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 poderoso, poderoso, aleluya, aleluya, vamos, amén, aquí está la palabra, aquí está la palabra, amén, Efesios 5, 16, dice la palabra, there's a powerful word from the Lord here in Ephesians 5, verse 16, it says, it says, make the most of your time, in every opportunity, because the days are evil, aprovechando bien el tiempo, pues, porque los días son malos, las almas se están perdiendo, hermanos, aprovechando bien el tiempo, making the best, make the best of your time, the Lord says, every opportunity that you have to be able to share the gospel, let me tell you something, if ever you felt led to speak to someone about the gospel, it was not your own conscience, or your subconscious, whatever you want to call it, amen, it was not yourself, it was God quickening you, because someone out there is a need to hear that great gospel that you have inside of you, quiero decirte que si alguna vez te has sentido conmovido a compartir el evangelio con alguien, quiero decirte que esa no fue tu conciencia, o subconciencia, o lo que sea, quiero decirte que eso fue, aleluya, el Dios vivo que te puso el sentir, porque esa es la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? A veces nos preguntamos, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y que el Señor no sé cuál es su voluntad. Hay un varón que dijo, en vez de estar siempre orando, orando, y pidiéndole y preguntándole a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Señor? En vez de hacer eso, hay que buscar la voluntad de Dios que ya fue revelada. Oh, hay poder en su santo nombre. Ven y hacer discípulos. Escucha al Espíritu Santo. Te habla. There's a man of God, amen, that once said, instead of asking yourself all the time, what's God's will? I don't know what God's will is, or what's your will, Lord? And instead of always praying and asking God of what his will is for your life, instead of doing that, my friend, this man of God said, just start searching for the will of God that was already revealed. Hallelujah. He said, Go ye into the world. Go and make disciples. Go preach. Oh, yo siento la presencia del Dios viviente. Dice la palabra de Dios en Joel, capítulo 2. Aleluya, versículo 1. Por amor a Siona, no callaré y rabasama. Por amor a Siona, no callaré. The Bible says in the book of Joel, chapter 2, verse 1, For the love of Zion. For Zion's sake, I will not shut my mouth. Aleluya, dice la palabra de Dios. Dad alarma. Dad alarma. Dad alarma. It is time, hallelujah, to stand up firm in what the Word of God says. Hallelujah, the Word of God says. Hallelujah. Toca trompeta en Siona. Y dad alarma, dice el Señor. Blow ye the trumpet in Zion. Sound the alarm on my holy hill. Let all who live in the land tremble for the day of the Lord is coming. It is close at hand. Dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Bendito es el Señor que vive y reina por todos los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, al que fue el que es y quien será. Blessed be the name of the Lord. To him that liveth forever. To him that is alive and not dead. Hallelujah. He that once was dead and now is alive. Hallelujah. Blessed be his holy name. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Quiero ir cerrando con este versículo. Amen. I want to go ahead and conclude this session. Amen. With this beautiful passage of the Word of God. It is found in 2 Timothy chapter 4 verse 2. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice la palabra del Dios vivo. Dice predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. The Word of God says preach the Word. Be prepared in season and out of season. Correct. Rebuke and encourage with great patience and careful instruction. How many say amen? Es tiempo. The time is now. La mies es mucha. La mies es mucha. Y pocos son los obreros. Pero por fe se levantarán con poder. Oh santos el Señor. The harvest is plentiful but the workers are few. But in the name of Jesus I proclaim. Aleluya. That many workers will rise up. Rise up in the name of the Holy Spirit. In the name of Jesus. Aleluya. With power. With authority. Amen. To preach the gospel. Que bonito. Oh Samakita Rabasaya. Oh bendito son los pies. Dice la palabra del Señor. De aquellos que anuncian. Aleluya. Las buenas nuevas. De Cristo Jesús. The Word of God says. Oh how beautiful are the feet. Y Tabasama Ramakita Rabasaya. Oh hallelujah. How beautiful are the feet of those. Who bring good news. Who announce. Ay poder en tu santo nombre. Aleluya. A beautiful feet. It is time. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Porque hoy es el día de salvación. Quiero hacer un llamado si no conoces a Cristo. Cristo te llama por nombre. El tiempo es hoy. I want to make a calling out there to those that do not know the Lord. You want to know who this Jesus is. Let me tell you something. He is a faithful friend. He said. Behold I stand and knock at the door. If any man let me enter I will enter therein and dine with him. The creator of the heavens and the earth is making a calling. He wants to enter into your heart and sit down and dine with you. Maybe you've never had a father. Maybe you've never had a good brother. Maybe people have backstabbed you and turned their backs on you. But there is one that is faithful. The man named Jesus that calls you by name. He wants to heal your broken heart. He wants to heal the wounds of life. Aleluya. Of life's burdens. He wants you to experience his love. He wants you to experience the true encounter with the creator of the heavens and the earth. El Cristo de la gloria. El creador de los cielos y la tierra te hace un llamado. Quiere entrar a tu corazón. Aleluya. Dice su palabra. Aleluya. Santo es el Señor. Que él está a la puerta tocando a tu corazón. Dice su palabra. Si alguno me dejar entrar yo entraré. Y cenaré con él. El creador de los cielos y la tierra quiere entrar y cenar contigo. Dios bendiga allí a los que van allí entonizando, comentando. Marisol Morales. Dios te bendiga. Amén. Así es, sierva. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Oh, Santo Dios mío. Tú hablas a tu pueblo. Dios es bueno. God is good. God is good. And His mercy endureth forever. I want to make a calling. Quiero hacerte un llamado. Allí donde tú estás, tú puedes experimentar el amor y la paz de Dios. Dios, I want to make a calling right there where you are. You can experience the love and peace that only God can give. I want you to close your eyes. Quiero que cierres tus ojos. Allá hay pueblo de Dios que me ayuden, amén, a interceder. Amén a mis hermanos allí, amén. Que me ayuden, amén, a interceder. Hay almas que están aquí entonizando que van a recibir a Cristo en esta hora. Oh, Santo eres, Dios mío. Lo proclamamos. Lo creemos, Dios mío. I want the people of God, amén, that are watching with me right there to get in communion with me, amén, with the Lord. He is here. I want you to, amén, to get in one accord with me and start praying with me, amén. Right there where you are, amén. There are souls that are going to accept Jesus into their hearts right now. A los que no conocen al Señor, Dios te llama. To those that do not know this Jesus that we spoke of today. He's calling you by name. Right there wherever you are, I want you to close your eyes. I want you to say this prayer with me by faith. Quiero que digas esta oración conmigo por fe. En esta hora vas a experimentar algo que nunca más habías experimentado. Ya han habido testimonios de almas que son tocadas, amén, a través de este parque. Y lo creemos y Dios lo seguirá haciendo. We have testimonies of people being touched through this parque. We believe it. Amen. We believe it. Aleluya. Dios es el Señor. Cristo. Alabamos, Señor. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. I want you to close your eyes and say this prayer with me. In the name of Jesus. Atamos y reprendemos toda hueste espiritual. Todo dardo del diablo en el nombre de Jesús. Lo atamos, lo reprendemos con la autoridad. Avanza, Espíritu Santo. Hay poder en tu nombre. Hay poder en tu santo nombre. En esta hora declaramos. Aleluya. Espíritu inmundo, suelta a Tarrabasama. Suelta esas almas. Son de Cristo. Hay poder en su santo nombre. We bind every evil spirit in the name of Jesus. You lying devil, release. Release those souls. Irrabasama. Oh, poder de Dios. In the name of Jesus. We proclaim victory. Salvation. Oh, santo. Poder de Dios. Hay una unción poderosa. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Quiero que ores esta oración conmigo. Cierra tus ojos. I want you to pray this prayer with me. Close your eyes. Dile Señor Jesucristo. Say, Lord Jesus. Yo vengo delante de ti. I come before you. Reconociendo que soy pecador. Recognizing that I am a sinner. Y que necesito la salvación. And I know that I need salvation. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Entra en mi corazón. Answer into my heart, Lord Jesus. Yo creo que muriste por mi en la cruz. I believe that you died for me on Calvary. Y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. And I believe that you rose on the third day. To offer me eternal life. Sellame con tu Espíritu Santo. Seal me with your Holy Spirit. Solo dale gracias. Just thank Him right now. Yo siento que Dios está tocando allí almas. Quizás oraste esa oración y te has reconciliado con Dios. Yo no lo sé. Dios lo sabe todo. Pero Dios ha escuchado tu oración. Maybe you walked away from the Lord. And you reconciled with the Lord once again. God heard your prayer. With all your heart. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados. Dios, fiel tenemos. Amén. El Señor nos perdona. Nos escucha y nos perdona. The Bible says, Amen, that if we confess our sins. He is faithful and just to forgive us all our trespasses. Aleluya. Dios es bueno. Él escucha la oración. Dios bendiga a ese pueblo allí de fuego que va orando con nosotros. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice la palabra. God bless all the faithful brothers and soldiers in Christ that prayed with me, amen, for these souls. We believe that the prayer of the just availeth much. Dios es bueno, Dios es bueno. God is good, his mercy endureth forever. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Dios bendiga allí a Gerth, Botha. Dios bendiga a Tula, Ochoa. Dios bendiga a esa sierva allí, la hermana Franny Moa, amen. Todo ese pueblo de Dios. God bless everybody, amen. Creo que ha llegado el tiempo, amen, de, amen, concluir este tiempo que el Señor nos ha dado. Siempre que estoy aquí, amen, me propongo estar solo media hora, pero, bueno, el Señor aquí nos bendice, amen, con las fuerzas, amen, y el tiempo para poder hacer esto, amen. Dios bendiga allí el pueblo que nos está apoyando, orando por nosotros, amen. God bless everybody, amen, that's always tuned in with us and praying for your humble brother, amen, and servant. You know, we believe that God gives us, amen, the strength to be able to do it. I always try to do this at least half an hour, but somehow we go over, you know, close to an hour. I mean, I think that, you know, God has blessed us through this medium to be able to share his word, amen. Dios es bueno, amen. Para los que no me conocen, amen, me llamo Tony Vasquez, Jr., estamos aquí en la ciudad de Richmond, California, amen. Aquí nos tiene el Señor perseverando. For those that don't know me, amen. My name is Brother Tony Vasquez, Jr. We're over here in the San Francisco area, Richmond, California. This is where the Lord has us persevering, amen, and we rejoice in everything God is doing in our lives, amen. Let's listen to that. Quiero invitarte a que vengas a adorar al Señor con nosotros, amen. Estamos aquí en la iglesia de Dios Pentecostal, MI Movimiento Internacional. Aquí en la ciudad de Richmond, California. La dirección es 830 McDonnell Avenue, aquí en Richmond, California, 94804. Amén, ahí hay un pueblo de Dios, amén, que te recibe con brazos abiertos. Amén, hay un pastor, amén, de fuego. Dios lo bendiga, él es su familia y creo que aquí Dios puede levantarte, amén. Lo he visto en mi vida, en la vida de mi esposa, de mi familia, amén. Y yo creo que Dios tiene algo especial para ti si no has encontrado un lugar donde conectarte, amén. I want to invite you, amén, come worship with us. We're in the city of Richmond, California. Amén, the address is 830 McDonnell Avenue, Richmond, California, 94804. Amén, there's a people of God filled with the spirit and love. They receive you with open arms. There's a Holy Ghost pastor, amén, and his wife and family, amén. And I believe God can lift you up there. I'm so, I've never been more passionate about a home church, amén. And God has really done powerful things in my life there. And I am thankful. I am eternally grateful, amén. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida en esta hermosa obra, amén. Hay una pasión por las almas, amén. Y es tremendo, amén. Y también una pasión para tu vida espiritual, amén. Donde Dios puede, amén, ayudarte. Donde el enfoque es suplir tu necesidad espiritual, amén. I encourage you to find a home church if you don't have one yet. The Bible says in Hebrews 10.25, do not forsake assembling together with the brethren. That is very important, amén. It's a commandment in the Word of God. Te animo que te conectes, amén. Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregar, amén, como algunos tienen por costumbre, amén. Señor, reprenda al diablo. Hay que obedecer a la palabra de Dios, amén. Porque es mejor la obediencia, amén, que holocaustos, dice la palabra. Amén. The Lord rebuilt it that way, amén. It is important to be obedient to the Word of God. If it's written in ink, amén, it's important. Especially if it's the Word of God. Dios es bueno, Dios es bueno, amén. Vamos concluyendo, hermanos. Go ahead and conclude this session. God is good. Thank you for tuning in. This is a live program. God of wonders, holy life, amén. Este es a programa, amén, en vivo. Dios de proezas, vida santa, amén. Guardar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra. Hebreos 12, 14, si no me equivoque. The Word of God says, amén. Keep the peace with all men in holiness, without which no one shall see God. Let us pray, amén, to close this session. Vamos a orar para cerrar, amén, esta sesión, amén. Bendito Cristo Eterno. Heavenly Father, we bless your holy name. Thank you for this time you have given us, Father, to be able to share your word, Father, and rejoice in your name, Father. We love you, Father. Santo eres. Te amamos, Señor. Bendice a mis hermanos en Cristo. Aleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. God is good. Father, bless my brothers and sisters in the faith that support us through this live podcast, Lord. We love you and we praise you. Thank you, my God. Gracias, Señor, por lo que vas haciendo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús, los que nos apoyan y las almas que te aceptaron. Guíales, Padre. Guíalos, Dios mío. Levántalos. Porque tú lo has prometido. Those that pray that sinners pray your Father by faith, Lord. I pray that you lift them up and guide them, Lord, to where they should be. Dios es bueno. Amen y amen. Thank you, Lord Jesus. God is good. Para los que van entrando apenas allí, amen. Dios bendiga a Jefferson Leyva. Dios bendiga al evangelista José Ramos. Dios bendiga allí a José García Rivera. Todos los que van allí entrando, amen. Dios bendiga a Gladys Sharif. Dios bendiga allí a Esteban Mejía. Dios bendiga a Julia Domínguez. Amen. Dios bendiga a todos. Solo quiero decirte, amen, que si no estuviste todo el tiempo que estuvimos aquí en vivo, quiero animarte que entres a mi página, a mi perfil ahí, amen. Ahí va a estar el video grabado, amen. Para que puedas compartirlo, pueda ser edificado. Espero que Dios haya tocado, amen, las almas. Allí va a estar el video, amen. Para que puedan allí escucharlo, amen. Y ser ministrados por el Espíritu Santo. Dios es el que hace las cosas, amen. Just want to encourage you, if you're barely tuned in, if you weren't with us the whole time since we started, want to encourage you, this video will be uploaded on my page, amen, so, on my profile, so you can replay it and share it, amen. I believe you have a friend list that needs to hear this message, amen. God is the one that speaks. Cuando tú compartes tus videos, amen, quiero solo decirte que tú evangelizas conmigo, amen, y eso me da gozo, amen. Creo que el evangelismo y las misiones están en el corazón de Dios. Yo lo creo. Cristo lo habló, Cristo lo hizo, fue el gran ejemplo de eso, amen. Hay poder en su nombre. I think that when you share these videos with me, amen, you're evangelizing alongside with me. I believe that evangelism in missions are in the heart of God. Jesus manifested it throughout his ministry, amen. And for that, we rejoice, amen. Again, this is your brother in Christ, Tony Vasquez, Jr. Never cease to pray for me as I pray for you, amen. Until next time, my brothers and sisters, God bless you all. Love you in the Lord. Este es tu hermano y servidor en Cristo, Tony Vasquez, Jr., amen. No será hasta la próxima, amen. Creo que Dios ha hecho lo que tiene que hacer. Me gozo con ustedes, amen. Les amo en el Señor. Y sigamos hacia adelante, amen. Cristo viene. Maranatha. 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 iacal. Maranatha. Mucho még, pero... Erro, a rock, beso una vez. Mil AIR, a rock, beso uno de los ch 45 años. Por eso hay un. 石al en Cristo. En Bitcoin, duamente. Gracias por ver el video.